Bueno, Nelson Morales, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Manuela. Muy bien. Saludos desde Unión Hidalgo, Rancho Nubiña, Oaxaca. Me gusta. Muchas gracias. Saludos. Me gustaría hacer la presentación. Sobre todo agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural. Estamos aquí en nuestro primer conversatorio de la exposición Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, con las alianzas de la Embajada de Singapur, de Malasia, de Tailandia, de Indonesia, de Filipinas y de Vietnam. Es un honor poder estar con los artistas que han contribuido a esta exposición y que nos van a hablar en esta ocasión de su aportación, desde sus perspectivas, desde su producción personal y cómo es que entienden al Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué pintar? ¿Por qué representar? ¿Por qué fotografiar al Istmo de Tehuantepec? Esa es la pregunta de este conversatorio. Entonces, vamos a hablar desde las perspectivas de cada uno. Tenemos el día de hoy, pues bueno, a José Ángel Santiago, artista oaxaqueño, a Nelson Morales también, artista de Oaxaca, a Yamil Guzmán Rosado y a Enoch Mendoza. Y nos acompaña también Brenda Luna Lobato, del equipo curatorial, y Manuela Riestra, también del equipo aliado de la exposición Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Entonces, comenzamos. Manu, un gusto. Ok, bueno, pues voy a empezar a leer una pequeña semblanza de ti, Nelson, para contextualizar. También naciste en la Unión Hidalgo, en Oaxaca, y estudiaste en tu pueblo hasta el bachillerato. Después fuiste a la ciudad de Oaxaca, donde estudiaste ciencias de la comunicación en la Universidad de Vasconcelos. Durante casi 11 años, te has dedicado a la fotografía y tu trabajo se centra principalmente en la diversidad e identidad sexual. Donde has retratado la cotidianidad de las mushes, pero no solo eso, sino también nos hablas desde tu experiencia y de tu identidad personal. Has estudiado, cursaste diferentes talleres y programas especializados en fotografía contemporánea, como el programa incubadora de libros en la HIDRA, en el 2016 en el Seminario de Fotografía Contemporánea, en el 2015 en el Programa de Fotografía Contemporánea, en el Gimnasio de Artes y Cultura, en el 2013, Fotoensayo en Pachuca, entre otras. Y has tenido exposición. Has realizado varias exposiciones individuales y colectivas en numerosos países como España, Malasia, Colombia, Alemania, India, Canadá, Singapur, Uruguay, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Grecia, Costa Rica, ámonos y siguen Argentina, Francia, Holanda y México. Pues padrísimo, padrísimo Nelson, platícanos. Bueno, les saludo nuevamente desde Ranchubuña, Oaxaca. Yo hace 11 años tomé la decisión de abandonar mi trabajo y dedicarme a la fotografía. Ha sido un camino de muchos obstáculos, sin embargo, de muchos sueños que me hicieron dedicarme por completo a la fotografía. Yo vengo de una pequeña comunidad cerca de Cuchitán y también soy mushe. Aunque no parezca, soy mushe. Y precisamente de esto habla mi trabajo, ya que cuando yo tenía, cuando descubro mi sexualidad, rechazo la idea de convertirme en una mushe, ya que las mushes en el Istmo, se dice que es una... Aceptadas en la sociedad, a los familiares y a los familiares. A nivel conceptual, a nivel estético, a nivel narrativo. Y también me he preparado mucho. Me he preparado grandes maestros de la fotografía, tanto en México como en varias partes del mundo. Y bueno... Muy bien. He estado viajando un instante. Ajá. ¿Sí? Sí, Nelson, pues es un honor para nosotros que seas parte del guión curatorial. A ver... ¿Sí? Sí, que es un honor para nosotros tenerte en esta exposición. Y pues, quisiéramos preguntarte... Bueno, básicamente nosotros escogimos tu obra porque retratas lo que son las costumbres del Istmo, y las fiestas, y en particular retratas a las mushes. Pues, quisiera yo preguntarte cómo fue tu acercamiento y cuál ha sido la respuesta de tu trabajo al presentarlo. O sea, tú, ¿cómo empezaste como a entrar a la intimidad de las casas, a las fiestas, de las mushes? ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, yo creo que lo primero es porque soy de aquí. Soy del Istmo, soy ismeño, y eso me abre la puerta. Y también porque soy parte de la comunidad, yo también soy mushe. Sin embargo, yo tuve como un rechazo cuando descubro mi sexualidad, y eso me hizo alejarme de ellas. Sin embargo, a través de la fotografía y a través de abrirme un poco más, empecé a conocerlas, empecé a hacerme amigo de ellas, empecé a fotografiarlas desde una etapa muy distinta, como una persona ajena o extraña. Sin embargo, durante estos casi 10, 11 años, entré a lo más profundo de sus sueños, de sus fantasías, de sus vivencias, de todo lo que ellas viven, pero también me sentí parte de la comunidad, y me identifiqué a mí mismo, y me acepté a mí mismo también como mushe. ¿Y cómo seleccionas tú los paisajes y en sí el retrato? ¿Cómo lo elaboras? Porque son, muchas veces lo que se puede observar es que son muy de tipo cinematográfico. O sea, son como mujeres que están posando en alguna escena donde atrás se ve que están, por ejemplo, sus casas, o en el interior, o subiéndose a uno de estos taxis, ahora que son, bueno, las bicitaxis. A ver, creo que se trabó un poquito. Bueno, yo no me considero un fotógrafo documental. A ver, creo que vamos a... ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno. Yo no me considero un fotógrafo documental. Digamos que no... Empecé a documentar la cotidianeidad de las mushes. Sin embargo, con el tiempo empecé a ser puesta en escena. A mí me... Soy más de puesta en escena. Escojo los personajes, escojo los escenarios, uso iluminación artificial y creo este universo fantasioso, este universo lleno de luces, de colores, de colores intensos y es también como un poco barroco, ¿no? Como es nuestra cultura oaxaqueña y eso es lo que refleja. Y tú me preguntabas cuál ha sido como la reacción también, ¿no? De mostrarlo en otras partes. Exacto. Pues fíjate que en un principio me vetaban mucho de muchos lugares. No querían mostrar mi trabajo. Y también porque no tenía mucha confianza y seguridad en mí. Sin embargo, con el tiempo tuve que aprender a defender mi postura y mi manera de ver las cosas. Y no cambié mi estilo de hacer fotografía. Al contrario, subió la intensidad del proyecto. Y bueno, es un proyecto de ya muchos años. Y ahorita puedo decirte que tengo la confianza y la seguridad para defenderlo y presentarlo como es, como yo lo veo, como realmente yo siento las cosas. Y para los que no saben quiénes son las muches, cómo podríamos definirlo, es un poco difícil. ¿Podrías ayudarnos? Que es parte de la comunidad. Por eso nosotros estamos seleccionando tu trabajo también, porque queremos hacer un retrato de todo lo que engloba lo que es la cultura del... Sí, claro. Los que no... Bueno, los que no saben lo voy a definir. Lo voy a definir como algo sencillo. El término muche es una mezcla entre los dos géneros, entre hombre y mujer. Es aquella persona que nace con un cuerpo femenino, masculino, perdón, pero se identifica con el otro género. Esta persona es la persona que nace aquí en el Istmo de Tehuantepec, nace en cualquiera de los pueblos y de alguna manera puede expresar su sexualidad, puede ser libre y es aceptado por su familia. Se dice que es como el paraíso cuirno de México y de Latinoamérica. Sin embargo, también las mushes, las y los mushes, como yo que soy un mushe que acepto mi identidad masculina, pero me identifico con el género mushe también porque... Porque soy homosexual, pero nací acá, entonces también yo por eso soy mushe, pero soy un mushe, le decimos mushingyu, que es el mushingyu, es aquel que acepta su cuerpo como es, que no quiere ser mujer. La mushe una en zapoteco es mujer, es la mushe que quiere ser mujer. Y el mushe Winnie, que es el mushe chiquito, el mushe chavito, que cuando la mamá sabe que ya es mushe, entonces la mamá es el que lo apoya, el que le das primer vestido, el que lo arropa, el que lo defiende del bullying y de la intolerancia de algunos familiares o algunos vecinos puede ser. Claro, y están retratadas en tus fotografías, además, todas las fiestas y tradiciones. Muchas gracias por compartirlas con nosotros, Nelson. Increíble, Nelson. Muy interesante todo lo que nos comentas. Gracias, gracias por colaborar en esta exposición. Gracias. Sí, en un principio sí, sí lo hice, sí, durante varios años no me perdía ninguna fiesta mushe, ninguna vela mushe, que bueno, una vela mushe es una de las fiestas más locas y divertidas a la que uno pueda asistir. Y así me lo han dicho algunos amigos extranjeros que han visitado la vela mushe. Y bueno, se han ido con un buen sabor de boca. Se cortó creo un poquito. Pero bueno, nos vemos pronto por allá en la vela mushe, Nelson. Ya nos tendrás que invitar. Nos vemos pronto por allá en la vela mushe. Claro, los voy a invitar. Sí, tienen que venir porque es una experiencia única. Y bueno, yo siempre he dicho, para conocer la cultura mushe, hay que venir al Istmo porque si muchos se los cuentan, se los platican, no es lo mismo que vivirlo. Claro. Claro que sí. Muchas gracias. Genial, Nelson. Gracias, Nelson. José Ángel Santiago. Vámonos con tu, José Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran gusto. Bien, ahora con tu maestro. Y bueno, en esta ocasión, tu obra ha sido el motivo de este cartel en la edición mexicana. Es de verdad un gusto tenerte, como en el cartel, ¿no? Le ha gustado mucho a la gente. Cuéntanos más de tu obra, José Ángel Santiago. Te dejo con Brenda. Y sobre todo, Manu, bueno, nos compartes. ¿Quieres, Manu, presentarlo? ¿Lo presento? ¿Quieres rapidísimo? Sí. Ya. José Ángel, naces en Juchitán, Zaragoza, en 1990. Eres egresado de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, en Oaxaca. Y bueno, tu trabajo aborda temas actuales y desde tu lugar de origen, que es Juchitán. Y sin embargo, también se ve que eres un artista muy preocupado por el patrimonio, no solo por un patrimonio cultural, sino uno ancestral. Y nos hablas de la naturaleza, del campo y bueno, de tu lugar, ¿no? Entonces, es muy interesante. También dice que te interesa, eres, te interesó mucho la ciencia y la astronomía. Y es que has tomado cursos con distinguidos maestros, bueno, distinguidísimos. César Holm, fotógrafo, Dan MacLei, pintor americano, Demian Flores, artista gráfico mexicano, Fernando Belver, Damiel Dezama, acá es en Constantini, que es artista transdisciplinario. Y bueno, padrísimo, este, tus exposiciones, has realizado exposiciones en Oaxaca, México, Monterrey, Chicago y Marruecos. En las colectivas tienes la imagen infinita que fue en la Galería Quetzali en Oaxaca, La Muerte Chiquita, Rojo Granada, entre otras. En las individuales, Shuro, que igual, bueno, no sé si se pronuncia así, Shuro, ya nos dirás tú, que igual fue en la Galería Quetzali, La Casa que Cae, El Bestiario, en el Instituto de Artes Gráficas. Igual participaste en la quinta edición del Salón ACME con Constelaciones, donde abordas el tema del dibujo, de su identidad. Bueno, nada, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, José Ángel. Hola, pues no sé, muchas gracias a todos. Mira, sí, bueno, pues tenemos el honor de que la portada del cartel web de la exposición virtual sea tuya. Básicamente nosotros seleccionamos esta obra por la síntesis que tienes de la antigua cultura zapoteca. Y bueno, ahora el arte actual, que es lo que quisimos representar. Los mitos fundacionales de... Brenda, te escuchamos. Creo que se tuvo un poco. Bueno, José Ángel, ¿por qué no nos platicas de tu obra? ¿Qué es lo que intentas representar en tu obra, José Ángel? Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé, al contrario, creo que ustedes como organizadores, curadores de la exposición, me hacen el honor a mí y a mi cultura de seleccionar esta imagen para que represente las diferentes visiones del mismo o las diferentes formas de abordar la identidad. Este... Digo, tomando en cuenta el trabajo de todos los demás en la exposición. No sé, yo llevo como ocho años pintando, ¿no? Me interesa, específicamente me interesa mucho la pintura. Mi trabajo en su mayoría es dibujo y pintura. He hecho cerámica y un poco de gráfica, pero me... Yo siempre digo que soy más de formación pintor. Mi trabajo como que gira mucho en torno a las técnicas tradicionales de la pintura, como lo es el template, el wash, la pintura al fresco, la creta. Y como parte fundamental, el pigmento es como mucho la base de mi trabajo en general. De manera temática, hay ciertos símbolos recurrentes en mi obra, que mucha es la imagen del lagarto, ¿no? O la imagen de la serpiente como simbolismo. Yo siempre he dicho que mi trabajo es profundamente ancestral, ¿no? Ancestral en el sentido de que uso los símbolos de las culturas ancestrales o de las culturas comunitarias o de los pueblos originarios sin necesidad de caer en los glifos y en la iconografía tradicional, ¿no? Tengo ahí un conflicto sobre, digamos, un poco como sobre la apropiación lingüística y sobre el significado actual de lo indígena, ¿no? Y cómo esto se ha puesto de moda en los últimos cuatro años. Pero si tuvieras que catalogar mi trabajo, pues dirías que mi trabajo es profundamente indígena, ¿no? Claro. Hay ciertos intereses ahí, ¿no? La mayoría de las cosas que yo ilustro o que yo pinto mucho tiene que ver con cosas que veo en Cuchitán y en los pueblos cercanos, ¿no? San Mateo del Mar, San Duccio del Mar, Santa María del Mar, este, Junión Hidalgo, Chicapa. Y mucho tiene que ver con una especie de memoria histórica que yo he estado como construyendo los últimos años. Esta memoria histórica viene de lo que ya está escrito, ¿no? De lo que escribió Andrés Sinestrosa, este, Gabriel López Chiñas, muchísimos escritores o intelectuales que se encargaron un poco, Macario Matos un poco, ¿no? De revalorizar los zapotecas, ¿no? La otra parte es la parte, digamos, un poco familiar, ¿no? Yo, mi mamá o la persona que viene a ocuparse, que viene a ser, que viene siendo mi mamá, pues es un murre de la comunidad, ¿no? Y mi papá es un campesino de la comunidad. Entonces, como toda esta memoria histórica o estas leyendas o estas formas de ver el mundo zapoteca, yo lo llamo más como la visión zapoteca, viene mucho como de la familia, ¿no? Como de mi papá, más que nada. Sí. ¿Por qué la animalidad, José Ángel Santiago? ¿Qué es lo que te lleva a representar la animalidad, esta relación humano-animal que está mucho presente en el cartel? Hay una canción de dominio popular que se llama, bueno, no tiene un nombre, ¿no? Pero, no sé, todos cuando éramos niños la cantábamos jugando, ¿no? Este, es esta canción que dice, Villaya, Villayaú, Diabananda, Diabayú, Diabaniza, Diababele. Es esta canción muy larga y muy bonita. Sí. Habla sobre el origen de los zapotecas, ¿no? Y la extinción de los zapotecas o el transcurso, el desarrollo de la cultura zapoteca. Y en todo este desarrollo, en todo esta, en esta historia, ahí está muy marcado la relación que tiene el humano con el animal, ¿no? Hay textos zapotecos en donde dice, por ejemplo, Juan de Córdoba levanta muchos textos y dice que el zapoteca está ligado a su cultura, no está ligado a su comunidad. Y de parte de mi papá, como que yo crecí creyendo y teniendo la firme convicción de que nosotros y la naturaleza somos lo mismo. Claro. A uno, no sé, la otra parte de la creencia de dónde vienen los zapotecas es a los zapotecas del ritmo se les dice vinígulaza. Gente, hay varias teorías, ¿no? Gente que viene de las nubes, gente que nació de las raíces, gente que viene del vientre de los animales. Entonces, esta correlación histórica que ha habido entre los zapotecas, la naturaleza, la memoria histórica, la cultura ancestral y lo animal, de pronto como que siento yo que es inevitable desprenderse temas que son en serio, ¿no? Si tú ves mi trabajo, Juchitán es, sin necesidad de acudir al folclorismo, Juchitán está súper, Juchitán y el ismo está súper presente en mi obra. Este, pues creo que más o menos de ahí viene, ¿no? Es de pronto sorprendente que haya una danza tradicional que es este gran pez que cargan, ¿no? Y bailan el son de la tortuga, no sé, como que todo ha estado relacionado con lo animal, ¿no? Y hay cierta resistencia y cierta afluencia entre lo humano y lo animal. Creo yo que más o menos por ahí viene la cosa esta del animal. Interesante, José Ángel. Oye, pues ahora sí que es realmente un gusto poder compartir, ¿no? Contigo y con la región sureste de Asia y bueno, ya a nivel web, pues ya se comparte a nivel mundial, ¿no? Cualquiera creo que pueda acceder a este tipo de conversatorios y pues bueno, realmente es muy interesante que la gente de Asia, ¿no? que vamos a traducir este conversatorio, pues entere, ¿no? Entienda el porqué de esta exposición y qué es lo que viene en fondo, ¿no? Muchas gracias, José Ángel Santiago. Muchas gracias nuevamente. Yamil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Al contrario, José Ángel. Yamil, Guzmán Rosado, un gusto tenerte aquí igualmente. Gustavo Rosado. Tu obra es muy, muy interesante. Hay ciertas iconografías que al parecer tienen que ver con todo esto de lo que nos habla José Ángel Santiago. Manuela, ¿por qué no nos presentas a Yamil? Claro. Yamil, ¿cómo estás? Mucho gusto. A mí bien aquí, regresando a la Ciudad de México después de un viaje al Istmo. Ah, miren. Claro. Pero bueno, el trabajo no es solo en la ciudad, sino también es allá, ¿no? Entonces es como ir y venir. Ir y venir. Sí, claro, pues aquí estamos. Puedo tenerte por acá, oye. Igualmente. Gracias, gracias. A ver, bueno, empecemos con tu pequeña semblanza. Claro, claro. Estudiaste en el 2014 en el taller de grabado Ocupa Visual en Oaxaca. Claro. Te vas después a la Ciudad de México y en el 2016 estudias técnicas experimentales en la Escuela de San Carlos. Te licenciaste como diseñador gráfico igual aquí en la ciudad, en la Universidad de Insurgentes en el plantel Xola. Claro. Yamil, eres un artista plástico que comenzaste a pintar muy joven, inspirándote en las formas y los colores que te rodeaban. Bueno, tú muy introspectivo es lo que me dice acá, pero ya tú me contarás más, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo empieza desde mi madre, ¿no? Porque mi madre es docente, es maestra y era de la sección, ¿no? Entonces, como nuestra educación básicamente viene desde el holístico, desde jugar en el pato, desde jugar así con los árboles, con la naturaleza, con las piedras, con las ollas, ¿no? Y bueno, asistir a las testas, ¿no? Sobre todo, mi trabajo más de manos habla sobre todo lo que empieza a partir del siglo XX en el Istmo de Tehuantepec, lo que son las danzas, cómo se consolidan como tal, ¿no? Sobre todo a las calendas, ¿no? Como, cómo se hace esta unión entre personas y la comunidad, ¿no? Y se expresan también diferentes tipos de culturas a través de ella misma. El Istmo se habla como una cultura también muy personal, pero también no se habla sobre el crisol de culturas que existió ahí. Yo soy de una ciudad que se llama Ciudad de Tepec, Oaxaca. Está muy cerca de Cuchitán, somos pueblos hermanos, pero se habla muy poco de Ciudad de Tepec, es lo curioso y básicamente ahorita con este tema de la relación de interoceánico. Creo que es como un lugar crucial sobre todo esto de lo que viene de Asia y el Istmo, ¿no? Porque ya que en el Istmo teníamos gente de Japón, China, desde libaneses, alemanes, franceses, ingleses, el pueblo de hecho se fundó básicamente por migrantes de todo el mundo a través de este ferrocarril. Entonces, básicamente hubo un intercambio cultural a través de ellos, se traían telas, hilos, ¿no? Y todo esto se iba expandiendo a nivel regional. Básicamente, todo era a través del tren, o sea, todo era a través de Veracruz y hacia Salina Cruz, ¿no? Entonces, era un intercambio de muchos productos y personas, ¿no? Y afluencias y todo eso llegó y se estableció en Istepec. A la desaparición del tren, principios ya del siglo, ya finales del siglo XX, se acaba la, ¿cómo se dice esto? El Emporio Jeromeño, lo que se llamaba anteriormente. El Emporio Jeromeño básicamente era un boom económico que surgió en Ciudad de Istepec por el tren, ¿no? Entonces, pasó la Panamericana por Cuchitán y el pueblo pues quedó como medio olvidado. Nadie, de hecho, básicamente nadie le interesaba al pueblo porque no tenía nada interesante. De hecho, era un pueblo muy tranquilo, como que vivía mucha gente de otros lugares. básicamente el zapoteco existió, pero entre las castas más como elevadas, ¿no? También entre las familias más elevadas y se permeaba, ¿no? Entre la población, pero básicamente teníamos de todo, ¿no? Teníamos desde chinos y esta cultura de los chinos en la siembra, ¿no? De los riegos, las siembras de los maíz, ajonjolí, ciertos cultivos. Y los alemanes en la cultura de la ingeniería y la infraestructura de la ciudad, en el trazo también del Ciudad de Istepec también tiene algo importante que era la historia de los militares. Por eso hablo como mi tema sobre el siglo XX, ¿no? Porque yo ya no hablo a partir del indigenismo porque no tengo una fuerte cultura arraigada a eso, ¿no? Es una cuestión de diferentes culturas, tanto afros, libaneses, chinos, ¿no? Yo tengo familias de todo tipo, ¿no? Y eso es como lo interesante de este tema, que con los ciclos anteriores el pasado regresan al presente. Ahorita, la verdad, yo estoy como muy feliz, acabo de regresar del Istmo y me llevo la noticia de que Istepec será otra vez un punto crucial en las estaciones del tren, ¿no? Y no nada más eso, ¿no? Sino que va a haber un intercambio increíble de culturas, todo de Asia hacia México, ¿no? Y es un paso como muy importante, ¿no? Tanto como la ruta de la seda en los siglos antiguos, hasta es como el contexto moderno, ¿no? Entonces, mi trabajo más o menos se basa a través de la cultura y la educación de nosotros como ismeños, mi mamá, te vuelvo a repetir, siempre me inculcaba los libros, me daba la lectura, ¿no? Ver como de iguales ilustraciones, libros de todo el mundo, ¿no? Cómo se educaban en otros países y siempre mi formación básicamente es holística, yo me educo de las personas, de los vinibulasa, la gente de antes, allá en el Istepec, donde soy yo, se dice que los vinibulasa son la gente de antes, la gente antigua, será cualquiera el significado, pero así se le dice a las personas de antes, ¿no? Entonces, básicamente nuestra educación y nuestros valores se basa sobre eso, ¿no? Esas culturas antiguas que dieron un pie, un parte de agua es muy importante en los siglos de Istepec. Oye, pues qué padre, muchísimas gracias, nada más voy a terminar con la semblanza para que la gente se entre del gran artista que eres. Gracias, sí. has tenido diversas exposiciones nacionales e internacionales a lo largo de tu trayectoria en recintos culturales y también de concurrencia pública, ¿no? Claro, En la Casa de Cultura de Oaxaca, en la de Juchitán y Ixtepec y más recientemente una exposición colectiva al lado de maestros igual oaxaqueños en la Embajada de México en Madrid. Claro. También has trabajado para corporaciones como la Nissan, hiciste un live painting y también has dado clases particulares y en instituciones, entonces, pues, muchas felicidades por tu trayectoria, por tu trabajo y... Sí, es una parte, ¿no? Realmente yo, el currículum es una de las cosas que para mí es mucho rebumbante, ¿no? Hablar también sobre los currículum, ¿no? Yo a veces digo la obra al final es la que tiene que hablar, yo de por sí soy una persona como de mi pueblo que hablan y gritan, así son como... Oye, Yamil, Yamil, pero sobre tu trabajo, tú, ¿sobre qué reflexionas? O sea, ¿cuál es tu temática recurrente? Sobre los instintos ismeños, ¿no? Sobre cuando, por ejemplo, las personas se conocen, la relación de las danzas, las calendas, la quema de toritos, básicamente son pequeños como instantes de nuestra cultura ismeña donde es básicamente un instinto personal, ¿no? Cuando quemas el torito en el ismo no es algo lindo como en Oaxaca Capital que es solo para el turismo, ¿no? Sino que es una cuestión de confrontación, o sea, se quema el torito y se tira a las personas, básicamente, o sea, es como provocar, ¿no? Es provocar. Sería en torno a las tradiciones. Claro, claro, está sobre todo basado en eso, sobre las tradiciones y el folclor, ¿no? Yo sí trabajo sobre el folclor porque el folclor viene a partir del siglo XX en general, se crea en esto de... Se empieza a dividir, ¿no? Las culturas en México contemporáneo y el ismo de Tehuantepec crea este folclor especial de los trajes regionales, del oro, de la lengua, ¿no? Entonces, básicamente, mis imágenes y mi tema es todo a partir del siglo XX en general. No hablo, no toco sobre nada indígena realmente porque eso está dentro ya, ¿no? Pero lo mismo es más ese tema, ¿no? Como el cortejo, ¿no? El cortejo y los instintos, ¿no? De confrontación hacia la vida, ¿no? Las ganas de vivir, sobre todo. Ok. Qué interesante, qué interesante, Yamil. Pues, de verdad, muchas gracias nuevamente por contribuir con tu exposición que está enriqueciendo bastante, digamos, el sentido. es muy importante, igual se le agradezco a todos ustedes por la invitación, por ser, por ser, por ser este, este magno evento que, pues es, es crucial para la, la historia de que estamos viviendo ahorita, ¿no? Básicamente, mente, entonces, lo ha sido desde siempre por lo que nos dices, ¿no? ¿Cómo? Lo ha sido desde siempre por lo que nos dices de todas estas relaciones transnacionales y culturales que siempre ha tenido, que siempre ha habido en... Sí, 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 de hecho, yo tuve la fortuna de salir del país muy joven, así como el arte general, las danzas y todo eso, y yo entiendo, muy identificado con mi propia cultura, decir, o sea, yo soy de México, pero yo provengo del mismo, de Tehuantepec, que es, independientemente de ser del estado de Oaxaca, es una cultura que es como un crisol de todo el mundo en general, ¿no? Y se basa en algo tan humilde y sencillo, ¿no? Como la vida misma, de sobrevivir, existir con lo que hay, ¿no? a la mano. Interesante, muchas gracias, Yamil, muchas gracias. Gracias a ustedes, brother, muchas gracias. Enoch Mendoza, es un gusto también, un honor tenerte en esta nueva edición, ya has participado previamente, es un gusto, ahora sí que presentarte, dadas la premura de los tiempos, ¿no? Pues bueno, Enoch, tú has estado colaborando en esta exposición, traes, digamos, una, energía vibrante y sobre todo, pues bueno, un ímpetu, ¿no? En retratar, ¿no? Este, pues las iconografías del Istmo de Tevantepec, estuviste también en la exposición de Madrid, ¿no? En España, ¿no? Este, el año pasado y bueno, también, de donde digo que tu trayectoria ha sido en la Academia de San Carlos, digamos, como tu trayectoria artística, Enoch, ¿nos puedes contar por qué, por qué el Istmo, digo, y también es pensar de lo que nos pregunte ahorita Brenda, ¿no? O sea, que te pregunte para saber cuál es tu interés, ¿no? En el sentido del Istmo y por qué, por qué el Istmo, de Tevantepec, qué ha sucedido en Oco. Bueno, para empezar quiero dar un, expresar mi gratitud enorme por estar con ustedes, sobre todo con artistas de la talla de José Ángel Santiago, de Nelson Morales, de Yamil Guzmán, que pues bueno, viendo su obra, pues es algo impresionante, es bastante, muy, muy, muy respetable, de verdad, es para mí un gran placer estar en este conversatorio con ellos y con ustedes de tan ardua labor y trabajo que pues estuvieron teniendo durante todos estos meses para que esto se consolide. Entonces, pues bueno, ¿por qué el Istmo de Tevantepec? Pues yo realizo un viaje hace aproximadamente unos ocho años y entonces, pues bueno, yo como artista como productor, yo me considero más un artesano que un artista porque todo lo hago con los materiales que tengo a la mano, generalmente yo trabajo más el dibujo y alguna pintura, no pinto mucho, pero estoy tratando también de incursionar en la gráfica y pues bueno, con los ejemplos que tengo acá, es pues una gran inspiración y en el Istmo de Tevantepec vengo a encontrarme con esto, con que decía Marduño Carballo por ahí que levantas una piedra y hay un pintor en el Istmo de Tevantepec y en general en Oaxaca, ¿no? Hay un artista, hay un fotógrafo, hay danzas, hay justamente toda una gran variedad de estilos, de historias, de reflexiones, de símbolos y bueno, yo con los estudios que tengo, yo también por parte de la UNAM soy psicólogo, entonces a mí me surge una idea interesante, una idea interesante, una inquietud por toda la sexualidad y la sensualidad y el erotismo que existe en el Istmo de Tevantepec que justamente es retratada que también yo creo que es una película que todos hemos visto en algún momento que se llama Que iba a México de Serguéi Eisenstein en la cual pues bueno es, o sea, es impresionante, es tan tropical lo que se transmite, el calor, la desnudez, los senos descubiertos, el cuerpo femenino, todo este erotismo que está en la tierra, en las palmeras, en la arena, ¿no? del Istmo de Tehuantepec. Entonces yo me intereso demasiado por este ambiente, por estas condiciones, por esta relación humana que es muy diferente a la que tenemos acá en la Ciudad de México. mis papás, bueno, mi papá es orgullosamente chiapaneco, es de Comitán, Chiapas, mi mamá es de Hidalgo, de un pueblo que se llama Santiago Tezón Plale y pues bueno, en estas regiones cada una tiene su riqueza pero ninguna como el Istmo de Tehuantepec. Entonces yo cuando llego, así como muchos otros viajeros y forasteros y extraños, extranjeros o visitantes, pues bueno, yo me enamoro del Istmo de Tehuantepec y decido empezar a trabajar específicamente con una danza que es el Zompendavichá, que es la danza del pescado, la cual por el simbolismo que representa esa gran cabeza de pescado en medio de un grupo de pescadores que intentan cazarlo y entonces él se escapa y es todo, es como justamente lo artístico, la danza que hay en la obtención del alimento por parte de toda una comunidad. Entonces yo voy interpretando este tipo de símbolos de danzas y genero una propuesta que tiene que ver con esa danza en específico que en esta exposición tengo el honor de compartir al lado de artistas de esta gran talla como ya lo dije, Yamil, Nelson, José Ángel, que se llama Las Sirenas del Río Tehuantepec y que justo en esta mi trabajo sobre todo es más genital, es más erótico, es más sexual y entonces yo intento hacer una condensación de esta sensualidad, de este totemismo sobre todo, bueno, ya lo decía Sigmund Freud en Totem y Tabú, ¿no? Cómo el primitivismo y lo salvaje que se encuentra dentro de los cuerpos como objeto del deseo, pues bueno, está en todas las culturas, desde la africana, desde las australianas hasta en el ismo de Tehuantepec, la figura del lagarto, ¿por qué la imagen del pez espada? Entonces, bueno, a partir de todo este riquísimo abanico visual que yo encuentro en ver, en visitar, en caminar, también en ir a las playas, está ahí cerca Sarina Cruz, está Chipegua, entonces yo conozco todos estos lugares y pues bueno, yo tenía que manifestar mi gran placer al estar ahí y pues bueno, es lo que yo comparto, que tiene que ver con el cuerpo femenino, también el cuerpo de las ismeñas es muy particular, es un cuerpo bastante, pues con mucha fuerza, con una composición bastante robusta, entonces pues es de registrarse esto en este momento pues por medio del dibujo, de algunas otras técnicas que pues bueno, yo sigo de hecho produciendo material artístico en este momento y pues bueno, es por lo que yo me intereso en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Muy bien. Sí, es interesante ver la mezcla del uso del cuerpo femenino que de hecho lo pones como en primer plano como un cuerpo empoderado siempre en todas tus escenas y con esta cabeza de pescado que dices tan particular. Es muy llamativa tu obra y se puede identificar claramente tu discurso del cuerpo. Increíble. Oigan, pues de verdad qué gran crisol de significados, de colores, de sentidos, sobre todo que cada uno aporta desde su producción. de verdad es muy interesante. Yo veo muchas coincidencias, definitivamente yo creo que tiene que ver porque estamos hablando de una región que coincide en todos sus sentidos. Sin embargo, hay diferencias muy particulares, o sea, se centra cada uno pues en objetivos muy diferentes que eso es lo que enriquece yo creo que parte de la exposición. Pues no sé si le gustaría dejar un mensaje a la gente de Asia. ¿Qué le diría? Digo, y con eso podemos ir terminando, ¿no? José Ángel, ¿qué le dirías a la gente del sureste asiático que respecto a tu work, o del respecto alismo de Trontepec? ¿Qué debiera conocer? ¿Qué no? Cuéntanos. ¿Algún mensaje? A mí me gustó mucho algo que creo que lo vi, no sé si en redes o algo así, donde creo que la Cancillería o no sé si la Embajada de Singapur puso algo muy curioso sobre las lenguas, ¿no? El Malayo y el Zapoteco, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que podría tal vez un poco dar sería como la importancia de las lenguas en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Es como que es bien curioso que ayer leía sobre esta cosa del Galeón de Manila, ¿no? Y sobre cómo estos barcos cruzaban, digamos, que llegaban por el Istmo, ¿no? Y cruzaban hacia el otro lado. lo interesante es cómo dos culturas en dos partes geográficas totalmente distintas pero muy parecidas en el mundo pueden correlacionarse en cuestiones de creencias, de sistemas de vida y, más que nada, en la lengua. Entonces, habría que revalorizar esa parte un poco ahí intrínseca que hay entre las dos culturas y todas las culturas del mundo. Increíble, increíble, José Ángel. Yamil. Pues, solo el intercambio cultural, ¿no? Apoyos mutuos, solo el respeto también a las culturas, ¿no? Independientemente de la conexión entre esas distancias, ¿no? Y todas estas cosas. Yo creo que es la contribución de una a otra, ¿no? Siempre abrazarnos y tratar de unificar como eso independientemente igual de la cultura también como seres humanos el respeto, ¿no? Sobre todo tanto a nuestra lengua, tanto a nuestras tradiciones y tanto a nuestras personas. Y claro, el ismo siempre se ha caracterizado por abrazar a las personas, ¿no? Y darles un beso en el cachete y decirle bienvenido al ismo, ¿no? Y eso, un abrazo desde el sol porque nosotros somos las personas del sol también, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que bienvenidos al ismo, un fraterno abrazo. Increíble, Yenoc. Pues bueno, yo solo quiero decir que, pues que nos siga uniendo el deseo de un, tanto el deseo sexual como el deseo de un mundo mejor y de mejores espacios para la cultura y el arte y que están en Tehuantepec, que están del otro lado del mundo, en la región asiática y que sigamos, bueno, hay calidez en ambos pueblos, aunque nos separa la mitad del mundo, pero que, pues, aquí hay correspondencias y eso, justo eso, que nos une al deseo y sigamos creando una mejor humanidad con el ejemplo ancestral que hay en nuestro riquísimo país. Perfecto, pues bueno, Manuela, Brenda, ya volviste a aparecer, te lo suces un momento, pero ese es el tema de la... Sí, tuve un problema de red. Siempre sucede, pero creo que, digo, pudimos abarcar en este poco tiempo, ¿no? Pues bueno, un mensaje, ¿no? Y un diálogo, ¿no? Muy fructífero ahorita con todo lo que comentas, de verdad, creo que enriquece bastante. Una cosa es ver la obra y otra es, pues bueno, adentrarse en el mundo, la obra y a través de la voz propia de los artistas. De verdad, mil gracias nuevamente a José Ángel Santiago Enoch Mendoza, Yamil Guzmán, digo, Brenda Lobato, Manuela Riestra, gracias por estar haciendo posible este diálogo, este intercambio cultural, seguirá habiendo más y pues bueno, así que es un gusto estar aquí todos los dos. Vamos. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.